¡Vamos a reírse, compadre! Aprovechando la borrachera de los temas bonitos Mi compa Charly de Tolo Háganme un pichí ruido ahí, hombre Él es mi viejo Entre golpes y besos Y puro amigo de Requinto Y puro equipo de reggae, mi viejo Esto se me dice ¡Márquelo, Solano! Me preguntaron una vez Si soy feliz con ella Me respondí que peleamos Más feo de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor y tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Y a veces te podemos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos Es todo y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacenme locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor En permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Y mañana nos vemos Es un amor y tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es todo y deseo Pasión y ternura Y me vuelve a llamar 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 ¡Bien!